Imperia Records Mira la cuchara de café Del último café Que tus labios con frío Bebieron esa vez Con la voz de un suspiro Recuerdo tu destén Te voto sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un rencor Sin porqué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Llovía y te ofrecí El último café Del último café Que tus labios Con frío Con frío Bebieron esa vez Con la voz De un suspiro Recuerdo tu destén Te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un rencor Sin porqué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Yo había y te ofrecí El último café IMPERIA RÉCORDS IMPERIA RÉCORDS IMPERIA RÉCORDS IMPERIA RÉCORDS IMPERIA RÉCORDS IMPERIA RÉCORDS Gracias.